Buenos días, bienvenido a su programa Así Somos por Radio Nespartana 105.5 En los controles José Marcano En la producción del programa Xiomara Carrillo Productor Nacional Independiente 12610 En la dirección general Carlos Mier Hoffman Y quien les habla Xiomara Carrillo Vamos a dar nuestro número telefónico Buenos días también que se me pasó a nuestra audiencia Y buenos días a la gente de Perla Visión Ahora sí vamos a darle el número telefónico 0295-267-4800 Repito 0295-267-4800 Bueno, buenos días Hoy vamos a hablar de la biografía y música de Reinaldo Armas Reinaldo Armas nace el 4 de agosto del 1953 Estado Huarico, Venezuela Sus padres Modesta en Guayma y Nicasio Armas Tiene 4 hermanos Comienza a componer y a cantar música a los 12 años Fíjate, o sea, comienza a Reinaldo Armas bien tempranito a los 12 años En Sarasa, su lugar de residencia A los 15 años realiza su primera intervención pública en el programa radial Caminitos de Sarasa Transmitido por una radio en Sarasa Bueno José, vamos a escuchar una musiquita y ya regresamos Un avión En alto vuelo se encontró con un samuro Que volaba con apuro En su misma dirección El aeroplano En cuestión despreciándolo en entero A su carnal compañero le dijo Que se apartara Que cerca de él no volara Que le daba Mala güero Ay, lala, y lala Y no se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo Tu penetrante De donde es tu asquerosa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior se espían toditos los tripulantes Que exigen cuanto más antes Mi protesta te dirija Tú no puedes elevarte a la altura que yo vuelo Porque tú eres del suelo Donde naciste y te criaste Tú no puedes apartarte De tu práctica rutina De tu inmundicia cochina Que da tu mal predilecto Tú devoras a los muertos Con tu avara golosina El zamuro desde allí al ver tanta humillación Aprovechó la ocasión para contestarle Así Así ¡Ahora sí! Sí, ¡sí, sí! Sí, 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 sí Sí, 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 sí! Y basta de injuria y desprecio Que ya mi turno ha llegado Viendo que me has maltratado Hablando claro y bien recio Comprendí que eres un necio por lo que me has criticado Son Madonas que me ha dado la madre naturaleza Mi vida dura cien años, reza la ley natural Recorro el mundo global y a nadie le hago daño Mi descendencia de antaño dista de la fundación del mundo y su formación Sin una mancha afrentosa, cumpliendo una ley honrosa de triste y sucia misión Y tú que eres de aluminio, eres un gran criminal No te cansas de matar a hombres, mujeres y niños Y llevas al exterminio a millares de inocentes que van engañosamente a exponer la vida en ti Hacen una muerte así, quemados horriblemente, tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad, destruyes la humanidad, en la paz y en la guerra Y yo con mi facultad, viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo, ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad, recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión por lógica razonable Lo que entablan en el aire, un zamuro y un avión Ejemplo, que la razón hermana del género humano Cuando un faltón ciudadano, conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto, gentil, caballero y sano Continuamos con su programa, así somos Acabamos de escuchar el arpa vieja El zamuro y el avión de Renaldo Armas Bueno, continuamos con la biografía A los 17 años se fue a vivir a Caracas Donde tiene que quemar muchas etapas En centros nocturnos de la capital Su primer padrino artístico fue el maestro José Romero Bello Quien cedió varias veces el escenario Para que el cardenal Sabanero Interpretara sus nuevas canciones de emotivo de expresión En el 1975 gana su primer festival de importancia En la ciudad de San Fernando de Apure El Cantaclaro de Oro Dentro del evento conocido a nivel nacional Como el Florentino de Oro Este premio era para contrapunteadores Y Renaldo le ganó a los 18 contrincantes ¿Qué te parece José? Buenísimo, 18 le ganó Ese mismo año graba su primer disco Un sencillo de dos temas Mi primer amor y cariño Ve a ver si puedes conseguir ese José Mi primer amor y cariño El cariño fingido se llama Mi primer amor y cariño fingido En el 97 graba otro sencillo Con los temas recorriendo a Venezuela Un año después Graba su primera larga duración Con el apoyo de Rafael Martínez Mejor conocido como el cazador novato La producción se tituló Yo también quiero Radiados Perdón Yo también quiero cantar Sin embargo Nada de esto causó mayor impacto Pues la música venezolana No se oía Sino en programas criollos Radiales Casi todos En la madrugada O a altas horas de la noche Fíjate José Qué cosa En cambio ahorita No, ahorita tenemos Música venezolana En todas las radios Hasta programas De media hora O de una hora De purón De música venezolana Que de por sí es muy linda Bueno José Vamos a una musiquita Y volvemos Regálame un besito Mi reina Delante de la gente Apérrate a mi mano Que se queden perplejos Que digan lo que digan Que piensen lo que piensen Te invito a demostrar Que en el amor No hay edad ni complejos Pudieras ser tu padre A mi edad Mas no tengo la culpa De tener privilegios Que otros no han tenido Es que soy como el viento Que no me aquieto nunca Como el agua y el fuego Que jamás me doblego Ni me doy por vencido No me digas que no Por favor no lo hagas No me digas que no Que me partes el alma Quiero estar junto a ti Cuanto me sea posible Y que el mundo se asombre Al ver que entre los dos Ocurrió lo increíble No me digas que no Mi niña consentida No me digas que no Que me arrancas la vida Este amor infantil Es musa cantarina Retoño de agua dulce Con amor de peluche De cuento y golosina Regálame un besito Quiero mi reina Que me despierte todo Ayúdame a sentir Lo que no sentí nunca Pero hazlo a tu manera Exprésalo a tu modo Yo quiero descubrir Lo que hay en ti Total de punta a punta Indícame un camino A seguir Para ir tras tus pasos No me importa por donde Ni como ni hasta cuando Quiero acabar allí Rendido entre tus brazos Amarte sin medidas Y tener muchas vidas Para seguirte amando No me digas que no Por favor no lo hagas No me digas que no Que me partes el alma Quiero estar junto a ti Cuanto me sea posible Y que el mundo se asombre Al ver que entre los dos Ocurrió lo increíble No me digas que no Mi niña consentida No me digas que no Que me arrancas la vida Este amor infantil Es musa cantarina Retoño de agua dulce Un amor de peluche De cuento y golosina No me digas que no Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti Hecho a volar mis pesares Ya vencida la distancia Hay emoción que en el pecho No me cabe Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti Hecho a volar mis pesares Ya vencida la distancia Hay emoción que en el pecho No me cabe Que en el pecho no me cabe Y hasta el mismo corazón Se va poniendo más grande Debe ser por lo febril De tus labios al besarme De tus labios al besarme Y así voy cortando flores Hasta que el tiempo me amarre Pero estando entre tus brazos Nada podrá maltratarme De tus labios al besar Y así voy cortando flores De tus labios al besarme Y así voy a olvidar En el pecho no me cabe Música Tus labios tecunden amor, tecunden amor son dulces como la caña Radiante tus ojos negros, tus ojos negros como el sol de mi cabaña Tus labios tecunden amor, tecunden amor son dulces como la caña Radiante tus ojos negros, tus ojos negros como el sol de mi cabaña Como el sol de mi cabaña, nubecita de cristal que florece en la montaña Eres como una llovizna que me va mojando el alma Que me va mojando el alma, y yo que a veces escribo Te escribiré unas palabras, clavelito primoroso, mi linda venezolana Ah, bueno, acabamos de escuchar Cuando vuelva a mis pasares, Amor de peluche Anteriormente habíamos dicho que la música venezolana no se escuchaba con frecuencia en las emisoras de radios Que no debe ser, porque imagínate, es la música que nos caracteriza a nosotros los venezolanos Y bueno, seguimos entonces con la biografía Había en cambio muchos centros nocturnos en toda Caracas Y en otras ciudades del centro del país Donde al parecer la nostalgia del venezolano se ponía de manifiesto A través de la música llanera Por ellos desfilaban los artistas más conocidos del momento Como Magdalena Sánchez, El Carrao de Palmarito Ángel Loyola, Francisco Montoya, Adilia Castillo, entre otros Así que eso es lo bueno que tenemos ahorita Que todas las emisoras colocan nuestra música venezolana como debe ser Bueno José, vamos a ir a la publicidad y a otro tema de Reinaldo Armas Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Gobernación del Estado Nueva Esparta Y el gobernador Carlos Mata Figueroa Carlos Mata Figueroa cumpliendo con Nueva Esparta Para ese momento especial quieres ser el centro de atención Nada mejor que estar bien elegante, atractiva y bella en un lugar 5 estrellas A precios bien solidarios Visita Emporio Estudio de Belleza y Eventos Te ofrecemos servicios de primera Cortes, barbería, secados, planchados, tintes, mechas, transparencias También depilación de cejas y bozo Y cariñitos para los consentidos de la casa Estamos ubicados en las instalaciones del gimnasio del Hotel Benetur Emporio Estudio de Belleza y Eventos Morichal Arte Compañía Anónima Tiene para usted bellas piezas talladas en madera Cuadros, franelas estampadas, chocolates, dijes, esculturas y mucho más La artesanía que tenemos expuesta es exclusiva Y de artistas regionales y nacionales con precios realmente solidarios Morichal Arte Compañía Anónima Atendida por Gisela Álvarez Está ubicada en el lobby del Hotel Benetur Local 17, teléfono 0295-262-7929 Morichal Arte Compañía Anónima Venta de artesanías, casi una galería Publicidad Esparta Deportiva De lunes a viernes De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Esparta Deportiva Con Manolo Franco Anécdotas, comentarios, entrevistas, polémica Toda la información deportiva En materia regional, nacional e internacional Con Esparta Deportiva De 11 a 12 del mediodía De lunes a viernes Y por Neo Espartana También en deportes En sintonía contigo Tienes un Renault Autoservicios Hard Compañía Anónima Tiene para ti La responsabilidad De dejarlo nuevecito Porque somos Los especialistas En Renault De toda Margarita Servicios computarizado Mecánica ligera Cajas Motores Y todo relacionado En la reparación De Renault Y mucho más En Autoservicios Hard Compañía Anónima Atendido por sus propios buenos John Moreno Estamos en Por la Madre Calle Martínez Entre Zamora y Manero Llámanos 0295-264-8995 Y 0424-865-9484 Autoservicios Hard Compañía Anónima Tu mejor opción Para tu vehículo Tenía el carro parado Desde hace muchos días Y por más que buscaba No encontraba los repuestos Hasta que me contaron De un lugar que es genial Y allá llegué Pip, pip Todo en repuestos El coco Pip, pip, pip Pip, pip Reparan el electro En solo 20 minutos Tienen todo el repuesto Que tu carro necesita Aceite, lubricantes Y tu carro a rodar Todo encontré Allí En todo repuestos El coco Todo en repuestos El coco Calle Jesús María Patiño Con Amador Hernández Por la mano Tornoplasma Reconstrucción y reparación De bombas de agua Para motores a gasolina Y diésel Tornoplasma Reconstrucción de discos Reparación de volantes Y platos de presión Para crotchets Tornería en general En Tornoplasma Hacemos adaptaciones De rodamientos En mozo y cardanes Estamos ubicados En la calle principal De conejeros Al lado de los chinos Cerca de la cancha Techada por la mar Teléfono 0414 542 7831 Tornoplasma Inversiones y construcciones AB 2014 La casa del constructor Constructor en Margarita Con los mejores precios De la isla en cemento Bloques Cabillas Piedra picada Arena Malla Pego Cerámicas Y todo en herrería Y plomería También realizamos proyectos habitacionales Y remodelaciones en general Inversiones y construcciones AB 2014 Calle Fuente Entre Cotoperís Y Los Bagres A 200 metros De la planta de tratamiento Con horario corrido De 8 a 5 de la tarde Y los domingos Hasta la 1 de la tarde Inversiones y construcciones AB 2014 La casa del constructor En Margarita Teléfono 0424 804 4571 Inversiones y construcciones AB 2014 La casa del constructor En Margarita En el centro comercial En la vela Un nuevo concepto De Tazca Restaurant Con el más variado Menú gourmet Todos los días Bebidas nacionales E internacionales Te hablo de Tazca Restaurant Tapas y vinos Para gente de buen comer En Tazca Restaurant Tapas y vinos Podrás disfrutar Los eventos deportivos Del momento En pantalla gigante Música en vivo De miércoles a sábado El mejor ambiente familiar Cumpleaños Cenas navideñas Y también tenemos Jueves de carioque Ambiente musical Todos los días Tazca Restaurant Tapas y vinos Ubicados en el nivel sol En la terraza Del centro comercial La vela Tazca Restaurant Tapas y vinos Para que un evento deportivo Sea perfecto Debe contar con jugadores Anotaciones Y un buen uniforme Allí es donde entra Bordeaux Uniformes deportivos En general Para béisbol Básquet Fútbol Y vólibol En fin El aliado del deporte En una marca Bordeaux Bordados en franelas Y gorras Para todo tipo de uniforme Bordeaux Presupuestos al alcance Rápida entrega Calle Díaz Entre Velázquez Y San Nicolás Frente al C.C. Concord Teléfono 263-4760 Bordeaux Así que te destaques Bendecidos Si ustedes tienen problemas Con el aire de su vehículo Repréndalos Llevándolos A manos Del Señor de los Aires El Señor de los Aires El Señor de los Aires Servicio Mantenimiento Y reparación De sistemas de aire Acondicionado De todas las marcas De vehículos En el Señor de los Aires Somos especialistas En la materia Y tenemos los precios Más solidarios Del mercado El Señor de los Aires Les espera En la calle Fajardo Entre Lares y Milar Que sector ya no adentro Por la mar Ande Fresco y bendecido Con el Señor de los Aires Para su comodidad Al hacer y recibir Sus envíos Ahora Domesa Cuenta con nueva dirección Centro Comercial Roxy Center En Juan Griego Domesa Abierto de lunes a viernes En horario corrido De 8 de la mañana A 5 de la tarde Centro Comercial Roxy Center Planta Baja Local 5 Calle Arismendi A 50 metros El Banco Bicentenario En Juan Griego Teléfono 253-6519 Domesa Ahora Más cerca de ti Contáctanos Por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En Sintonía Contigo T Kensal A A A A ¡Gracias!